Hola a todos, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Bueno pues nada, hoy nos hemos venido a mi cama directamente porque no cabíamos en otro sitio las cuatro sentadas y estoy aquí con Auronix, con Rolly y con Ari de Bucaneras Vamos a intentar hacer un tag, el tag Rapid Fight se llama y no sabemos cómo va a salir así que os pedimos perdón desde el principio porque sí Esto va así, conforme nos vayan haciendo las preguntas tenemos que contestar lo más rápido posible lo primero que se nos pase por la cabeza, ¿vale? Muy rápido, muy rápido, así que vamos allá ¿Libre en físico o ebook? Físico Ebook ¿Por qué? Porque ocupa menos espacio, yo siento que leo mucho más rápido cuando leo en digital iba a decir digital corriendo pero me ha rayado con lo de ebook y me gusta, no sé Vale, pero cuando vas a la librería te vuelves loca por las ediciones Sí, por supuesto, pero estamos hablando cuando tengo que leer Vale Si me regalas en todos los libros del mundo, pues en físico, por favor, debajo os dejo mi número de dirección y eso ¿Libro en tapadura o en tapa blanda? Tapa blanda ¡Ah, blanda! Pero es que es diferente, para tenerlo esta tenía que para leerlo Hombre, claro Para leerlo es más como de en tapa blanda, pero también se te estropea más Y que hay tapa, sí, y que hay tapa blanda es que son una vergüenza Lo que pasa es que hay tapaduras que tienes que ponerte dos cojines encima para poderlo Sí, para aguantarlo Pero son muy bonitas La tapadura es muy bonita Yo, tapadura Yo de los libros guays que no sacan en tapadura, me enfado Y no los espinas Una corte de rosas y espinas Pues yo lo veo bonito así Es como las ediciones estas nuevas que han sacado los juegos de Ender, como las que hemos visto esta mañana No es tapa blanda O sea, es tapa dura O sea, es tapa dura total Total Es tapa dura total No hay tapa blanda ahí Bueno, a la hora de leer prefiero tapa blanda, ¿vale? Ya está ¿Comprar por internet o en tienda física? Física Física ¡Bien! Pero confieso en que hay veces que compro por internet Yo confieso que Amazon y yo tenemos un problema Pero luego a la hora de tienda física Yo creo que estás más tiempo, te gusta más Ves más libros No sé, me gusta más A ver, yo voy a hablar un poquito de mi talk, ¿vale? Yo necesito revisar el libro para que esté perfecto No tenga nada a ver mal Porque yo pido por internet y me llega con una pequeña raya Y vamos, y la que se arma en mi casa es importante Pues yo creo que a día de hoy nunca he comprado un libro por internet No Yo sí No, no Yo sí Y además, libros de segunda mano descatalogados y tal Los he comprado en Amazon Claro Descatalogados Pues fíjate, yo he comprado muchas cosas por internet Pero yo creo que nunca jamás he comprado un libro Nunca ¿Ves? Nunca está De más De más he comprado ¿Trilogías o sagas? Trilogías Autocom Trilogías Yo voy a decir trilogías porque son solo tres y sagas Nunca sabes cuántas son Yo también digo que trilogías Pero... Es que una saga es excesivamente largo Para las sagas, yo, las series Sí, si sale la serie Directamente la serie Trilogías, ha quedado claro, ¿no? Trilogías Lentas Héroes o villanos Villanos Héroes No, la primera respuesta yo, héroes Tú no sonas... Tú no sonas Gryffindor o qué ¿Tú no sonas Gryffindor o qué? Sí, que palasaya Gryffindor Solo soy yo Gryffindor No, yo también Es que he dicho villanos porque me quiero leer la... Es trilogía, ¿no? La de los jóvenes de la élite Sí Lo único que sé es que los protas son los villanos Y por eso he pensado Villanos Pero la verdad es que yo lo que siempre busco son los héroes Pero el villano siempre tiene detrás una historia más profunda, potente Es malo, no es malo por ser malo, es malo por algo Eso es un estereotipo así muy chumo ya O sea, hay gente mala porque es mala y ya está Y gente buena porque es buena Claro Ya está Pero que no es que tenga un pasado chumo Escúchame una cosa Dolores Umbridge no tiene un pasado por el que es así de mala Esa tiene gilipollas A mí me gusta mucho ver más la evolución de los personajes villanos A mí también Que la evolución de los personajes héroes porque no suelen tener una evolución Hala, y ya está Y ya está, sí Y hasta aquí vamos a ver si nos sacamos el puñal Que nos saca la declaración de los personajes, ¿vale? Libro que quieres que todo el mundo lea El Hombre del Viento La hija de Juan De Raven Boys El Antris ¿Cuál es el de El Antris? De Brandon Sanderson Ah, vale, sí, sí, verdad No he leído nada de Brandon Sanderson Yo tampoco Vete de mi cama Vámonos ahora Ya vuelvo después Bueno, han quedado claros, ¿no? Ahora hemos respetado el programa Libros que están infravalorados De Raven Boys Pirática Britania La saga de Britania Ay, te lo había de ti Es que la han criticado mucho Yo la verdad es que no contesto, ¿no? Lenta Yo no leo ese tipo de libros Yo todo lo que leo estaba muy bien valorado Por mí Último libro que compraste ¿Cómo se llama? ¿No es el nombre? Verdad y perdón No lo digo, lo enseño Vale, ese es el último libro que me compré Este Que tiene una pinta buenísima Es que en realidad no sé todavía cómo se llama Storm Sister Pero lo de Minty Dash A ver ¿Eso es el autor? A ver, vamos a salir del lugar Es una portada un poco chunga Storm Sister, sí O sea, en mi entidad Es el único que se hunde Bendita chuleta Oye, pues yo no sé cuáles son los últimos libros que me he comprado Pues mira, yo el último libro que me he comprado fue El Rey Cuervo Estaba esperando que saliera Y de Raven Boys Y es el que me compré Ah, yo Hyde de David Lozano Yo, verdad y perdón, de Raleigh Hats ¡Uuu! ¡Qué emoción! ¡Qué pelota! Pero sácalo Podría haber hecho el No lo digo, lo muestro Interesante ¿Cosa más rara que has utilizado para marcar un libro? Una compresa Un ticket de Mercadona Una etiqueta con una prenda de ropa Otro libro He ganado yo ¡Otro! ¡No ha ganado! Y como lo haces Porque hay libros muy, muy finitos Que no merecen Y un poco en la estantería y sin donde marca páginas Como podéis atravesar tiempos Yo no usaba la marca páginas Tengo un libro que se llama Paddle Jumping Que la verdad es que está muy guay Pero solo está en inglés Y yo creo que tiene 75, 80 páginas Y tapa blanda Como el principito Eso vale para todo Y de verdad, ¿nunca habéis usado una compresa? Si es que están a mano Limpia Limpia Sin abrir, ¿no? ¿Libros de segunda mano? ¡Sí! ¡Bien! ¡Otra cosa! Sí, ¿por qué no podemos darle una segunda oportunidad a un libro? Y son súper baratos Yo voy a recomendar la librería Miranfú en Valencia Que tiene lo típico de un libro 3 euros, 2, 5 euros Yo no puedo ir a esos sitios ¡Uff! ¡Es arruina! No puedo ir a esos sitios porque luego no tengo dinero para poder volver a mi casa No, pero se encuentran bastante en cangas, ¿eh? Yo los clásicos los compro en Rastro Que siempre están Y normalmente las ediciones son chulas, además Sí ¿Tres géneros favoritos? ¡Hostia, tres! ¡Fantasía, ciencia, ficción y romántica! Y... no, romántica, no Eh... Yo como Ari, total Thriller Fantasía Novia histórica Y... Y no sé Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac Es que en realidad Oye, ¿por qué nosotras nos hemos pegado para hablar a la vez? Y ella lo ha dicho sola, tranquila Yo no sé, yo me voy a esperar O sea, no sé Es una duda que tengo Es que no sé Y los crossover, estos que se pueden leer a cualquier edad O sea, el típico, o sea Pues eso, no sé Comprarlos o pedirlos prestados Comprarlos Comprarlos Yo no me gusta ni prestar Ni que me presten Cuando me prestan Siento como una obligación Y cuando presto Es como dar a mi hijo Y no saber cuándo me lo van a devolver Yo presto y me prestan Más presto que me prestan No me importa si la gente a la que se la presto Sé que el libro me lo va a devolver bien Y no se va a ir a la playa Y lo va a llenar de arena Y se va a bañar con él Bien No tengo problema en prestar y tal Pero si lo compro y es mío Y está en mi estantería Para siempre, mejor Yo la verdad es que sí que presto muchos libros Muchos, muchos Pero de hecho Vosotros no lo veis Pero ella sí En la estantería Donde está el Super Mario S Detrás Todo lo que hay detrás Son libros prestados Y es que la mayoría No me los he podido leer Porque como siempre tengo tanto que leer Es que no encuentro el momento de decir Voy a leerme este Además es que en este mundo Un día hay un problema Porque al momento lo que dices Que te gustan los libros Empiezan a prestarte libros Y tú No, no Todas a la vez no Gracias Y no sentís Cuando prestan un libro La obligación de leerlo cuanto antes Sí Royo Me están prestando esto La semana que viene Se lo tengo que devolver por X Sí Y el tienes que leerte esto Que te va a encantar Porque es mi libro favorito Y lo miras y dices Es que no me va a gustar Pero vale, gracias Sí, la verdad es que sí Pero yo llevo un montón de tiempo Sin pedir libros prestados Los presto Pero prestarlos ya no Pero esos los tengo que devolver Personajes o tramas Personajes Bien He dicho tramas Yo digo ¿Alguien ha dicho tramas? Yo he oído Yo he entendido Personajes He entendido personajes todo el rato Wow, personajes Tramas A ver Es cierto que el personaje Si el personaje es una mierda La trama Por muy buena que sea No se lo puede sacar partido Pero Personajes Me Hace Si la trama es buenísima Lo peta Sí, puedes conseguirlo Sí Pero yo quiero Yo quiero pensar Que si es que Sin personajes no hay tramas O sea, por eso me he quedado Ya, pero Pero hay libros que son exclusivamente De personajes Y hay libros que tienen tramas Yo creo que la pregunta estaba ahí Lo bueno es el equilibrio A mí me gustan mucho Los libros de personajes Sí Sí, la verdad es que sí Hay quien tiene problemas con amor Y no tiene tramas Hay quien tiene problemas con eso No es cierto Pero a mí Pero en el que me digo con los personajes Ya A mí me gustan los libros de personajes ¿Libros cortos o largos? Depende de la época Largos Largos Aunque es que yo los prefiero siempre largos Cortos es como Pues según Yo me he quedado a medias A ver Si es largo y tiene mucha paja Lo prefiero corto Si estoy de examen Lo prefiero corto Si tengo mucho tiempo Lo prefiero largo Claro, pero es que te voy a decir Yo a mucho de cuando lo lea Lo prefiero largo Es como Pero ya, pero ¿De qué hablamos largo? Porque para mí 300 páginas es corto Sí, para mí también Hablamos de Pues 400, 600, 400 y 600 Y el nombre de miento Pues es muy largo Es muy largo Sí, eso es muy largo No, pero yo por ejemplo Suelo leer libros más largos Más de En plan A partir de 400 páginas Pero ahora por ejemplo Me estoy metiendo en ver A Percy Jackson Que son cortos Entonces eso sí que lo considero corto Pero A mí siempre me ¿Persy Jackson es corto? Sí Sí, son cortitos Sí, es que esos no son Percy Jackson creo que son 200 o 300 páginas Esta tarde te lo enseño que lo he visto en la librería Pero Es eso Los veo más Esos sí que son cortos A mí me das a elegir Comprarme un libro y me compro uno largo Sí, yo también En cuanto a comprar Sí, claro Está más tiempo con él Es una relación Y que la relación precio Sobre todo Es como 20 euros un corto 20 euros un largo Pues largo Claro Sí, que me dure Capítulos cortos o largos Cortos Depende si la historia merece la pena Poden ser todos largos Yo creo que largos Yo tengo un problema con los capítulos Si yo estoy leyendo Y cuando dejo de leer Tengo que acabar el capítulo Además es que creo que el escritor lo hace a propósito Porque están los capítulos Están pensados para eso Entonces yo cuando leo Acabo el capítulo Y si el capítulo tiene 30 páginas Pues a lo mejor tengo 15 minutos para leer Y no me pongo para leer ese libro Cojo otro Yo estoy con la Glorix Es así Yo no sufro por dejar un capítulo en mitad página Yo sí Yo sí, yo me los tengo que acabar Pero la verdad es que no me importa que los capítulos sean largos El libro me merece la pena La verdad Tres primeros libros en los que estás pensando Harry Potter y la Pera Filosofal Persia, soy el ladrón del rayo Amor y virtud Virtud y verdad y verdad y perdón Es el recurso fácil Es súper fácil Piénsalo Bueno, esto se debe a que hoy vamos a mi presentación Aquí en Albacete Que lo presenta Yay ¿Vale? Pero la pelota en esta cuestión es Aurorix Que está haciendo todos los recursos Nos está gustando con todo el spam Del mundo Para que leáis estos libros A ver Te estoy haciendo la publicidad ¿De qué te quejas? Yo de nada El nombre del viento Una corte de rosas y espinas El cachis en la madre Esa lo iba a decir yo Y... Acotar, acomaf y acoguar Y Harry Potter Eso ya lo he dicho Pues el otro que no haya El del... Pues no lo sé El otro que me lo has dicho Siempre será diciembre El arte es de tinta El arte es el normal Lo dices como si no te sintieras mal No, es que estoy durando Entrando en la portada Y ahora hasta que me ha salido el nombre Y casi no tengo nada que me ha arropado Porque hemos hablado de libros de personajes Y tenía que decirlo Solo digo dos Pero no pasa nada ¿Libro que me hacen llorar O libros que te hacen reír? Que me hacen reír Por favor Llorar Yo no Pero no porque llore Sí, pero si no Porque... O sea, estoy pensando en libros que son duros Y que quiero tener una historia chunga No porque me ponga a llorar como una vez con el libro Porque no muchas veces... Al fin y al cabo... Cuando se me pone los pelos de punto En plan de... A mí un libro que me hace reír Se queda en un libro ahí En plan, vale, pues lo he leído Me he reído Punto, ya está Para pasar más el trato Pero un libro que me hace llorar Que es muy difícil que me haga llorar el libro Pero en el caso de que ocurra Los sentimientos están más a flor de piel Y luego siempre me acuerdo de ese libro Del de reírme A mí lo que pasa es que yo en los de llorar Yo no los recomiendo Porque yo lloro con muy pocos libros Y los libros que me hacen llorar No los recomiendo Así que no os leáis Un monstruo viene a verme Es que me han quitado las palabras de la boca yo Por ejemplo, ese libro no lo recomiendo nunca Porque a mí personalmente me lo hizo pasar muy mal Y yo no busco que un libro... O sea, busco que me despierte sentimientos Pero no que me lo haga pasar tan mal Es que lo sufrí durante... No sé Yo me quedé muy rota Muy rota Entonces pues yo para eso prefiero... Dejamos en la de mágica la reseña de ella y de ese libro Que fue muy importante Qué horror Es la reseña... Es el vídeo hasta hoy que más me ha costado grabar Hombre, es que... Estuve una semana intentando grabar Yo pasé de la reseña del libro Porque no lo... Ni lo he leído ni he visto la película Yo no he visto la peli Yo tampoco Pero a mí la peli no me hizo llorar tampoco, eh ¿Cuál? La peli no me hizo llorar Madre mía, pues a mí sí Estaba todo el mundo en el cine Y yo ahí Estaban mi padre, mi madre, Diego y yo Nos mirábamos entre nosotros diciendo O sea, raro esto, ¿no? Insensibles Qué insensibles, eh Que no saldrán Fue el hype excesivo lo que me produjo este... No sentimiento, ¿sabes? Además de mí Yo es que ya iba preparada Me lo acababa de leer y era como... Y es muy semejante el libro a la peli Ya, pero que ya iba muy con... Sabiendo lo que me iba a encontrar, ¿sabes? ¿Mundo real o mundo imaginario? Imaginario, imaginario Imaginario Para el real ya tenemos el de hoy en día Ella es la rara, ¿sabes? Yo, si no hay magia, para mí no es divertido Pero no tiene por qué haber magia para que sea imaginario Me refiero, puede ser ficticio No tiene por qué haber magia Para Ari no Para Ari no Para Ari no Tiene que tener algún elemento que yo diga ¡Wow! Fantástico A ver, leo mucha romántica que no tiene magia y es real Pero normalmente prefiero el fantástico Gente con poderes o... Gente que... Que mata cosas O mata cosas, sí Que a Ari no la ganáis si no es con magia, ya está Ya está ¿Audiolibros o no? Sí Sí Molan mucho De hecho, el del nombre del viento es una auténtica pasada En mi vida he leído, oído un audiolibro A ver, yo no los he oído enteros Pero sí que he escuchado otros de algunos libros Y pienso que creo que... ¡Madre mía! Y pienso que creo que... Y creo que para el rollo que vas en el coche Que te lo vayan contando Vas por la calle, no puedes estar todo el rato leyendo Te lo pones en el oído Y te vas hasta otra parte Y yo creo que es muy interesante Y cuando escuchas un audiolibro Captas cosas del libro que no se captan al leerlo No sé por qué Supongo que porque juega un papel en otro sentido Y captas cosas que no has percibido ¿Juzgar un libro por su portada? Sí Desafortunadamente, sí De hecho, la última portada horrible que tuve en mis manos Fue una versión de Drácula que saqué de la biblioteca Que estuve una semana en mi estantería Porque cada vez que lo cogía decía ¡Ay, es que no es tan feo! Y luego, por ejemplo, descubrí que lo tenía en mi casa Y me lo empecé y dije ¿Ahí? ¿Por qué no me lo empezaba antes? Y era porque la portada era horrible Pero horrible además no puede Cuentas llaman, los quieres, los necesitas en tu vida Que luego a lo mejor el libro te puede gustar más o menos Pero ahí está la portada, lo ves Yo, por ejemplo, últimamente El último libro que he leído ha sido Trabajo, piso y pareja de Zahara Me ha encantado Y la portada me parece horrible Ahora, ya lo ha dicho Horrible Bueno, no es horrible, pero es un poco... No me gusta No me parece atractiva No me gusta nada Y no le pega, yo creo que no le pega nada Al contenido del libro Y el título tampoco ¿Verdad es porque lo elegiste? Porque era de Zahara Ah, vale ¿Adaptar un libro para una serie o para una película? Serie Sería Sería Sí, pero a ver... Con Juego de Tronos, pues lo han hecho muy bien Con la cúpula, lo que quieres que te diga Con Cazadores de Sombra Cazadores de Sombra También es un desastre Pero es que no hemos ido a meternos con detalles Hemos dicho que qué preferíamos Claro, pero es que ahí va también el presupuesto Que hay en cuanto a películas También hay películas muy malas Cazadores de Sombra, no sé si me gusta más la peli o la serie O la peli es horrible Pero es que la serie, cuidado, ¿eh? Pero yo con la peli me río mucho La serie no me molesta Pero con la peli esto... Madre mía, a mí la serie me molesta súper manera O sea, yo empecé a verla y dije Yo empecé a verla y dejé de verla ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Yo creo que depende mucho de... Pero visto como luchan en plan de... Están luchando Están fuera de plano No pasa nada Están luchando como ni fuera de plan No sé, prepararos una batalla en condiciones Pero si tiene espectador hasta el pelo de ella Mira, cállate Y esas pestañas que llegan a la... Al espectador Te abanican Pues igual, pero con las pestañas A ver, yo creo que depende mucho del libro Porque, por ejemplo, Harry Potter Yo no me lo imagino en una serie No No, ahí no Pero es una saga También era otra época En ese momento las cosas se adaptaban a... Sí, pero yo creo que no pega para nada Y luego, por ejemplo, pienso en el nombre del viento Y yo no me lo imagino en una película No cabe No me lo imagino más en una serie No cabe ¿Película o serie que te guste más que el libro? El corredor del laberinto También coincido con el corredor del laberinto Con las pelis Aunque... A ver, yo solo he leído el primero Yo es que con el primero tuve suficiente Ya, pero la gente ha dicho, por ejemplo A mí la segunda pelis me gustó muchísimo De hecho, hice un vídeo en plan Cuando empezó el canal Que súper entusiasmada Que me había encantado Pero dicen que no corresponde con nada con el libro Me da igual A mí no me vais a ver nunca más leyendo algo más Yo tuve un problema con el corredor del laberinto Y es que fui a ver la película Me había leído el primer libro Y al final de la película Te spoilean el segundo libro Y era como... Sí, sí Ah, sí Pues nada, ya no me leí ninguno más Yo creo que hay gente que me va a matar por esto Pero Salvajes de Don Winslow A mí me gustó mucho más la película que el libro Porque el libro... La forma de escritura no acabo de convencerme Pero es que seguro que alguien me va a matar Porque según todo lo de raza Hay mucha gente que lo ama No sé cuál es Es que no jugué Yo tampoco Ni fantástica Lo dice como si no es la letra juvenil Ni fantástica Ni fantástica Como está Dario hoy Libros autoconclusivos o sagas Autoconclusivos Autoconclusivos Aunque luego debe ser Saga Debe decir saga Pero últimamente me apetece Más autoconclusivos Porque como tengo tanto miedo De que en las sagas No traigan los libros No, terminen En la versión Y en español Pero también es porque Tenemos muchas cosas pendientes por leer Yo creo también Influencia mucho Sí Mejor autoconclusivos Me lo quito de encima Sí, porque Igual que hay sagas que me gustan mucho Me da mucha rabia Empezar una saga Que no me termina de convencer Y decir Joder, es que tiene continuación Y si es mejor Que lo que ya me he leído Pero me lo tengo que leer Si fuera solamente uno Y dices Bueno, pues eso no me ha gustado Más o menos Pues ya está Pero también hay sagas Que le podrías preguntar al autor Y tú has pensado Que a lo mejor Puedes haber quitado dos libros Porque Estás pasado leyendo Yo creo Pero escribiendo O sea, se han jartado Bueno, pues nada Hasta aquí las preguntas del tag No sé qué os habrán parecido La verdad es que a mí Me han molado mucho La verdad es que Sí Ari no ha estado conforme con nada Pero Bueno, yo también No sé No sé Y nada Os voy a dejar Tanto en la i Como en la cajita de descripción Los canales de ellas tres Para que les echéis un vistazo Que yo creo que ya las he nombrado En este canal bastantes veces Pero nunca es suficiente De hecho Pasaros luego A sus canales Porque seguramente Habrá vídeo En el que salgamos Las cuatro otra vez Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!